Saludos a toda la comunidad de Software Group, también saludo a los que nos escuchan por audio en todas las plataformas de podcasting En SaaS Product Chat nos gusta traer a profesionales técnicos para que nos cuenten pues cómo funcionan por dentro un SaaS y en este episodio 105 vamos a dar protagonismo a la parte técnica sobre la comercial y en esta ocasión nos visita Bedo, que es CTO y cofundador de Agrap y nos va a descubrir con qué tecnología están hechas las tripas de este SaaS que permite simplificar las tareas agrícolas y administrativas del campo Bedo, muchas gracias por sumarte A ustedes, Daniel Claudio, un gusto, muchas gracias por invitarme y poder contar mi historia Oye, pues Bedo, creo que tú mejor que nadie nos puedes describir desde el inicio hasta la puesta en producción de Agrap porque bueno, has estado detrás de toda la tecnología desde el minuto cero entonces cuéntanos si quieres para empezar qué es Agrap y luego si quieres qué stack utilizáis ¿no? toda la parte de desarrollo bases de datos si quieres alguna plataforma de despliegue Perfecto, claro más o menos podría contar puedo contar la historia de más o menos cómo inició el proyecto básicamente yo soy desarrollador de software me considero full stack y básicamente hace unos tres o cuatro años salí de un trabajo de una startup de una startup mexicana y buscando yo soy ecuatoriano chileno entonces yo estaba viviendo en Ecuador y mi idea era ir a Chile entonces quería un trabajo tranquilo algo que me no sé antes trabajaba en una startup de autos programando era dedicado a Frontend me dedicaba a hacer cambios de sitio web de autos entonces estaba un poco cansado de eso y quería algo que me gustara en sí en realidad entonces viajé a Chile y tuve la suerte de conocer a dos personas estas dos personas estaban iniciando un proyecto de agricultura con tecnología y conversé con ellos hicimos buen feeling y uní al equipo en ese momento la agrav estos chicos son ingenieros comerciales entonces como no saben mucha tecnología habían contratado una empresa de software para iniciar los los primeros pasos del proyecto de tecnología y nada y ellos tuvieron la mala experiencia de haber terciarizado la tecnología como emprendedores y yo me uní al grupo para ayudarles como CTO y poder salvar este este producto y muchas veces Bedo esa es la es la la ansiedad o sea al final tus founders pues querían lanzar el producto y es normal que y seamos honestos y posiblemente puedes indagar un poquito más cómo hiciste ese click porque ahorita habrá muchas personas que nos estén escuchando que están de tu lado del lado más del técnico pero hay otro está la otra cara de la moneda que son aquellos que no son técnicos y que pues están desesperados por arrancar su proyecto ven que hay una oportunidad de negocio muy importante y lo primero que hacen lo que tienen a la mano es tercerizar entonces coméntanos un poquito ahí cómo fue el proceso de volver a que tuvieran del lado que el desarrollo estuviera del lado de la empresa que eso es un factor importante creo que para cualquier startup o sea creo que aquí la lección aprendida es puedes tercerizar sí si quieres hacer para un alfa un beta pero una vez que quieras lanzar algún producto ya en serio definitivamente tienes que tener un co-founder técnico exacto sí o sea como es un producto tecnológico es un startup tecnológico entonces debe tener un founder que sepa de tecnologías y ellos como comerciales cometieron ese error pero se dieron cuenta a tiempo yo llegué a una instancia que estábamos entrando a una aceleradora que se llama Startup Chile ellos tenían un producto más o menos a un 30% con bastantes debilidades en temas de código click code o arquitectura o sea cosas que sí dejaban mucho que pensar entonces llegué a una instancia y tuve que tomar la decisión de salvar este producto o volver a hacer entonces ahí fue y decidí salvar el producto la arquitectura estaba en estaba en Rune on Race con Postgre y estaba en CoffeeScript o sea una tecnología que podía decir del 2010 entonces estábamos en 2018 entonces sí fue duro salvar el producto y estábamos en un momento siendo acelerados entonces no podía decirle chicos hay que volver a hacer hay que votar esto no era difícil tomar esa decisión entonces ¿sí? ahora sí justo te iba a preguntar por esto que estabas hablando de lenguajes del front y del back ahora los mantienes ¿usas los mismos lenguajes los mismos frameworks que el 2010 o has cambiado? he ido actualizando he ido ordenando la arquitectura de Rails leyendo bastante documentación sobre cómo manejar abstraer un poco el código y no y no dejar el típico modelo MVC entonces tratar de documentarme con con DDD es algo que hemos tratado de estoy tratando de emigrar hacia esa arquitectura empezar a hacer servicios a mejorar el API que teníamos cuando yo llegué teníamos un API un único API un endpoint donde hacía todo ¿no? era impresionante lo que recibí en temas de APIs entonces tuve que ordenar eso usar Vyad como front-end empezar a separar lo que es del back-end con el con el front-end empezar a organizar el tema de del website también la plataforma teníamos todo metido en la plataforma la página web y y el core del el el bad office ¿no? entonces era tuve que llegar a separar eso y empezar a migrar de partes a partes para no perjudicar el producto y que los chicos salgan a vender lo más pronto posible ¿no? yo llegué en marzo y pudimos salir a vender como en julio en agosto después de eso o sea que eran 24-7 ¿estuvieres trabajando Vido o qué? sí 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 fue bastante duro ¿no? por suerte yo tengo el tengo experiencia yo yo trabajé yo tuve una agencia de diseño web y de software ¿no? tengo 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 criterio para diseñar un poco hacer front-end hacer back-end entonces creo que llegué justo para poder ayudar al emprendimiento ¿no? oye Vido y yo por experiencia porque mis padres son mitilicultores ¿no? y se dedican en parte pues en el caso de ellos al negocio del mejillón ellos están muy acostumbrados a que las cosas funcionen mucho y muy bien ¿no? ellos buscan eficiencia y bueno pues al final le tienes que dar una interfaz a nivel de UX que funcione y que sea muy simple ¿no? ¿cómo cómo lo planteaste para que le diese el mínimo de trabajo al agricultor? básicamente el tema de agricultura es como un segmento todavía que está iniciando con tecnología es de los sectores más que les cuesta meterse en tecnología sí ¿no? y en Latinoamérica hay un rezago tecnológico muy fuerte ¿no? o sea tan sencillo sí que hay partes todavía donde no hay cobertura de internet ¿no? o sea no hay 3G y tienes que utilizar antenas ¿no? o sea bueno radio sí antenas radiofrecuencia para que mandar internet ¿no? sí por ejemplo nuestro feature nuestra característica más representativa es que trabajamos offline la aplicación móvil la hicimos para que sea offline y cuando se conecta una red empieza a despachar los registros que están haciendo los agricultores y respecto a interfaz es tratamos de ser muy amigables el flujo de trabajo es es muy sencillo entonces el agricultor se siente como que se estuviera ingresando datos a un cuaderno de campo el cuaderno de campo en una aplicación móvil entonces eso ha ayudado bastante a poder levantar registros básicamente de la nada no son registros que están saliendo de ellos manualmente no no estamos sacando información de ningún lado sino son registros que están ingresando en ese momento ¿y usáis algún software de GPS o no sé porque por lo que tengo entendido todo esto de agricultura al final son sistemas que no son nada sencillos ¿no? porque al final el GPS por ejemplo tienes que resolver pues una serie de ecuaciones el filtro de Kalman tiene un almanaque hay un conjunto de cosas complejas ahí detrás ¿no? sí pero es muy sencillo lo que hacemos nosotros obtenemos las ubicaciones de GPS las típicas de latitud y longitud y llevamos registro no no trabajamos mucho con eso recién estamos empezando que estamos recién dándole la costumbre a la agricultura a poder digitar las actividades que hace nuestra aplicación es un cuaderno de campo básicamente donde el agricultor ingresa día a día las actividades que está haciendo en tema de trabajos gasto de insumos tema de maquinarias tema de asistencia de personal gastos de de finanzas ingresos de facturas entonces es más estamos haciendo como un input de datos para luego poder trabajarlos y mostrarlos y lo que hacemos en tecnología es una aplicación híbrida grad native que se que funcione offline súper bien eso sí nos hemos desmerado que offline trabaje súper bien y que levante esos registros de donde sea donde esté el agricultor y nosotros puede trabajar en la nube con esa información oye Bedo una pregunta y hoy cómo cómo están resolviendo el tema de pues bueno al final los agricultores no tienen el iPhone 12 o sea seamos honestos y la mayoría están utilizando si es para Latinoamérica están utilizando un Android ¿cómo están ustedes ahorita pues bueno soportando no sé hasta me atrevería a decir KitKat no sé Ice Cream Sandwich que son todas estas versiones de Android de teléfono chinos seamos honestos donde pues obviamente el browser es un browser X ¿no? o sea no es un Firefox no es un Chrome es una versión de algo de eso ¿cómo estás lidiando tú con ese ese reto? ¿no? o sea al final de soportar equipos que no son de gama media ¿no? Exacto o sea lo que hacemos de nuestros clientes llevamos el registro de los modelos que tienen de teléfonos y básicamente cuando desarrollamos tenemos simuladores y trabajamos en base a eso y cuando levantamos tickets sabemos de qué persona y qué teléfono está usando y así poder atacar mejor el error o el problema que tiene el cliente en ese momento ¿no? Oye ¿y cuáles han sido las sorpresas que te has dado con los tipos de teléfonos que te has encontrado? O sea hay algo chistoso pero el agricultor promedio tiene tiene los dedos un poco gordos y en tema de usabilidad son muy toscos al momento de de digitar las cosas ¿no? Entonces y también es gente que recién está usando tecnología y y debe ser duro también para ellos ¿no? Y nosotros de chiste tienen los dedos gordos los agricultores entonces tratamos que la app tenga botones grandes y la usabilidad sea más fácil Oye ¿y el tema de voz? ¿han explorado el tema de voz? Digo porque al final cuesta también pero posiblemente ustedes tienen la oportunidad de brincarte todo todo el interfaz ¿no? O sea y hacerlo todo completamente por voz ¿eso lo han explorado? Sí estamos tratando de ver nosotros que estamos levantando registros diarios a veces los agricultores no están acostumbrados a ingresar registros entonces estamos tratando de que dejen notas de voz vamos a experimentar eso prontamente pero hemos visto cómo usan whatsapp y en mayor de los casos dejan notas de voz o suben imágenes entonces en la app ya estamos permitiendo subir imágenes videos y estamos viendo el tema de voz pero algo que estamos analizando y tratando de investigar es cómo poder interpretar lo que dicen en estos audios también hay que pensar que los agricultores tienen el acento de cada país y a veces no por ejemplo no saber si reconocer lo que están diciendo sería un tema súper interesante de investigar oye y el Chile del norte y el Chile del sur es diferente completamente diferente igual que aquí en México norte y sur este o este exacto tienen ahí sus palabras por ejemplo nosotros hacemos del app tropicalizamos internacionalizamos los textos entonces en cada país hay términos diferentes en tema de la agricultura entonces también trabajamos en eso en tropicalizar y que el agricultor sienta que son palabras que ellos utilizan oye Pedro ¿y cuántos trabajáis ahora mismo en el desarrollo? estamos cuatro personas en tecnología y tenemos cuatro personas en comercial somos ocho en este momento nos dividimos dos en aplicación móvil uno en back game y otro para front end y yo trabajo de back game y de front end y entiendo que habéis hecho alguna visita a los agricultores o estáis en permanente como contacto para ir iterando en la aplicación ¿no? sí o sea ahora que estamos siendo acelerados es recomendable intervinir en varios procesos si eres CTO te recomiendo intervenir en todos los procesos que está haciendo tu startup conocer el tema de ventas cómo cómo están capturando los leads cómo están haciendo el tema de servicio al cliente o sea ayuda bastante ¿no? y también para las personas que trabajan con nosotros en el tema de programación también les hacemos participar en reuniones comerciales para que conozcan el tipo de clientes que tenemos yo pienso que son clientes difíciles ya que después está la tecnología a veces piden cosas para cosas o sea rápidas no entienden que hay un desarrollo o hay que hacer una investigación o cosas así entonces tratamos de involucrarlos en este momento como somos una startup pequeña vale la pena que estén metidos en algunos procesos el tema el tema de user research ahorita que lo tocas creo que es muy muy interesante ¿no? o sea al final ahorita como tú dices un equipo pequeño y entre más gente del equipo está expuesta a las necesidades de los usuarios en este caso de los clientes pues tienen mejor perspectiva para tomar decisiones ¿no? o sea el tema sí es un chiste interno ¿no? los dedos gordos va ¿no? pero al final ese es tu user persona ¿no? o sea le tienes que facilitar el tema del menú ¿no? o sea entender que es una persona que no tiene experiencia previa con ninguna aplicación excepto whatsapp ¿no? entonces ahí es donde como tú como CTO pues tienes que tomar esa decisión oye me apego un poquito a lo que ya conocen ¿no? que lo acabas de mencionar ¿no? que suban notas de voz ¿no? que suban los los archivos ¿no? y luego encima de eso el tema de la tropicalización ¿no? ¿dónde has tenido un reto en esas conversaciones? ¿dónde tú has y dónde has aprendido más como CTO ¿no? o sea que sales de la reunión con una perspectiva completamente diferente con la que habías entrado previamente a la reunión ¿no? claro o sea o sea en el tema agrícola se aprende bastante ¿no? o sea desde los tipos de celulares que manejan y también el tema de de la costumbre a usar tecnología ¿no? yo creo que eso es lo más lo más importante yo he estado leyendo libros de gamification para ver cómo hacerlos que sean más adictivos a usar tecnología y y ahí ahí está todo ¿no? darles la costumbre a que usen tu producto y también que le puedan sacar provecho a lo que están contratando y o sea el tema de UX es súper importante eso no no cabe duda ¿no? investigar al usuario hacer preguntas hacer encuestas tratar de saber cómo cómo está yendo tu producto creo que es súper importante y obviamente un sitio debe estar ahí siempre viendo que qué feedback puede estar sacando Muy bueno oye y Bede ya para ir terminando o sea has dicho que los usuarios digamos son los que crean los registros o son los que meten datos digamos en la aplicación ¿tenéis algún proceso automático dentro de la aplicación que no necesita intervención del usuario? Actualmente no o sea ahorita estamos desde lo básico que el usuario ingrese datos o sea está haciendo un trabajo e ingrese los datos por la aplicación móvil y ha sido la única forma porque también yo he tratado de investigar con tema de poner cámaras y con inteligencia artificial poder saber qué labor están haciendo le veo difícil todavía todavía el mercado agrícola está empezando y apenas le está costando invertir en una aplicación móvil un gestor y yo creo que en un futuro podrá ser eso entiendo que los meten a mano pero de alguna manera vosotros digamos ya categorizáis de alguna manera vosotros ya tenéis en mente como vuestra propia base de datos interna y que ellos vayan metiendo en compartimentos los datos que les interesa para que luego si los quieren exportar o si quieren ver métricas o analizar algo puedan hacerlo sí lo nuestro es un framework podríamos decir que es un framework hicimos una metodología para poder capturar datos agrícolas y para hacer este framework nos basamos en un cuaderno de campo y tenemos el UX pensado en eso y entonces el día a día del agricultor es súper sencillo porque son cosas que él está haciendo siempre entonces el tema de capturar datos lo hicimos así una metodología un flujo de trabajo para que no haya ningún ningún pero para que no ingresen datos nuestro trabajo es hacerlo lo más fácil para que ellos nos den datos para poder nosotros entregar reportes y puedan tomar decisiones con estos reportes oye Bedo ¿y qué le recomendarías a a otros a tus colegas a tus otros otros CTOs o founders técnicos que están justamente entrando a una industria donde no están acostumbrados a a trabajar con la tecnología ¿cuáles serían tus tres recomendaciones o tus tres grandes lecciones que has aprendido durante durante el emprendimiento de Agrav o sea yo he buscado mucha mentoría pienso que la mentoría es súper interesante ¿no? por ejemplo nosotros recién estábamos iniciando y no no sabíamos trabajar el tema de call center o o tomar decisiones en arquitectura entonces me busqué amigos expertos en arquitectura otros de call center otros de ventas y nos ayudaron a definir nuestros procesos creo que la mentoría es clave en este momento lo otro es la tecnología no estar siempre a la vanguardia de la tecnología estar yendo ir a eventos conocer a la gente de los eventos tener charlas con ellos tener suscripciones a páginas de conocimiento como Platzi CodeleTV hacer comunidad con ellos porque y también entrar a los Slack de ellos muchas comunidades de desarrollos tienen su Slack ahora Discord ¿no? que ahora es lo de ahora lo de ahora es Discord ¿no? yo estoy en varios y siempre hago preguntas y trato de reunirme con ellos y lo tercero es el Scrum y el Agile creo que Agile te ayuda súper bien en el tema de organizar organizar sprints hacer retrospectivas hacer sprint planning historias de usuario o sea creo que Agile puede construir proyectos increíbles y no morir en el intento entonces te ordena y ordena a todo tu equipo muy bien Bedo pues yo creo que con esto terminamos gracias por por venir por explicar muy bien el producto creo que esta es parte ya de una serie de entrevistas que tenemos pendientes con profesionales técnicos que están detrás de productos digitales entonces para acabar dinos ¿cómo te encontramos en internet? yo soy arroba vedomax vedomax en twitter arroba vedomax también mi username es vedomax entonces me pueden encontrar vedomax.com arroba vedomax en twitter instagram en facebook ese es mi nickname perfecto pues nada Bedo que acabes muy bien la semana y gracias por atendernos a ustedes un gusto venga Bedo adiós chao un gusto Gracias por ver el video.